La serie turca que en español se titula Hiedra Venenosa, el ingeniero Engin que entró en la vida de madre e hija, sería el hombre que Seyla y Yakub se enamorarían. Yakub recibe de repente la noticia de la muerte de su madre en Adazaparí, a donde fue con su amigo Sinem. La carta dejada por la madre de Yakub no llega ni al destinario ni a Yakub. Cuando Sinem ve lo que está escrito en la carta, decide destruirla. En la carta está escrito que Yakub es en realidad la hija de Seyla, Benderly, una mujer adinerada. Yakub, que desconoce la existencia de su verdadera madre, es la chica de la que Derim, el hijastro de Seyla, se enamoró a primera vista. Sin embargo, el destino tiene otros planes para Yakub. El ingeniero Engin que entra a la vida de la madre e hija, serían el hombre de que Seyla y Yakub se enamorarían. Bueno mis amores, hasta aquí el breve resumen de esta increíble serie turca. Saben dónde la pueden ver, no se olviden de seguirme en mis redes sociales. También saben que siempre les dejo el link en la caja de descripción que los va a llevar directo. Comentarme ahí si la han visto, si la piensan ver, si les llama la atención, qué les parece la historia. Estaré pendiente leyendo cada uno de sus comentarios. Por supuesto, como de costumbre, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video y los estaré viendo en otro próximo.